En una votación dividida, se desechó el dictamen de juicio político en contra del excedil de Mexicali, Francisco Pérez Tejada Padilla, esto dado en el recinto legislativo del Congreso del Estado. Con 13 votos en contra, otorgado por miembros del PRI, Partido Verde Ecologista, Partido del Trabajo, Nueva Alianza y Partido Estatal de Baja California, fueron quienes libraron a Pérez Tejada de afrontar el juicio político contra 10 dados por el PAN, PRD y Movimiento Ciudadano. Ante esto, los trabajadores del sindicato de burócratas se manifestaron de manera negativa, amenazando que esto se reflejará en las urnas del próximo 7 de junio. Aquí en el Congreso no hay justicia, pero claro que va a haber justicia el 7 de julio. Invito a los burócratas a ni un voto más por cobardes, por rateros, ni un voto al PRI. Esa es la leña, voten por quien quieran, voten por quien quieran, pero no es el PRI. También votó Barraza Chiquete, votó en contra, el PANAL también, son los alcahuetes del PRI. Yo sí les digo, ni un voto al PRI, voten por quien quieran, menos por el PRI. Son unos traidores igual de ratas que el Pancho. De igual manera, Enrique Palayo Torres, expresidente municipal de Ensenada, libró el juicio político al tener 13 en contra de iniciar el proceso, en contra de 10 a favor. Con información de Erick Reinaga e imágenes de Benjamín Díaz para lacrónica.com.